Hola, estoy aquí con Keila y con Rafa, mis profesores de Bikram. Yo empecé en el yoga gracias a Bikram. De hecho, mi primera clase fue con Rafa. ¿No sabía que la teo? Sí. Entonces, la primera postura de la media luna justamente representa, te permite, eso que dice la gente, dice, me meto con el calor y me da como, me da bajo tensión. Es que precisamente la media luna lo que hace es que te pueda recuperar y que es decir, hacer la clase con energía, que es el despertar el sistema nervioso. Entonces, ya te preparas, sabes, con un pequeño mareo, de las dos primeras medialunas, con la postura de manos a los pies, porque lo hacemos fusionada con la otra, pero ese pequeño mareo es justamente que acabas de despertar el sistema nervioso. Entonces, ya tienes el embuje para... Sí, es como un poco de pilas, ¿no? Te da pilas para lo que te queda. Por eso decimos a veces con WhatsApp, buenos días después de la medialuna, porque te acabas de espabilar, desde la medialuna ya estás despierto. Pues, me ponemos al día, venga. Venga, ¿quién lo hace? Pues, vamos a empezar con la medialuna y el calentamiento de Bikram. Que os dejo a vosotros que me guiéis. Ah, sí. Venga, ¿vale? Ahí vamos. Venga. ¿Yo? ¿Te he dicho tú? Vale, bueno, pues, brazos arriba por los lados, almas juntas. Entrelaza los dedos, sueltas índices, cruza los pulgares. Mantén los brazos estirados, arginal, estírate. Trata de tocar el techo y desde ahí vamos a hacer derecha e izquierda varias veces. Derecha e izquierda, tienes que sentir estiramiento en ambos lados de tu cuerpo. Trata de tocar el techo. Derecha e izquierda, derecha e izquierda y parata en el centro. Para llevar los brazos atrás, los codos bloqueados, sin espacio entre tu cuerpo y tus brazos. Las caderas empujadas hacia delante, que se abra la pelvis y el torso atrás, que se abra bien el pecho y el torso. La volvía más alta y la mirada en un solo punto delante de ti, ni siquiera pestañeo. Arrinala, llena pulmones, sal desde la cintura, toca el techo. En absoluta adrenalina recta, lleva tu cuerpo a la derecha sin doblar codos y sin doblar rodillas. Continuamente empuja tus caderas hacia la izquierda, más allá de tu flexibilidad, sintiendo esa tremenda sensación de estiramiento que va de dentro hacia afuera, de huesos a piel y va desde arriba, desde los dedos de tu mano, toda la izquierda hasta los pies. Lleva el torso atrás, las caderas más hacia delante, el peso en tus talones. Acá de izquierda hacia delante, mantienes tus caderas perfectamente alineadas, hombro derecho hacia delante, abriendo bien el pecho, y te vi que era como una flor floreciéndose, sientes esa flor abriéndose, dale, barriéndole ahí, empuja y baja, empuja y baja, empuja y baja, empuja, 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 no, además, empuja, cambia, inhala y sube, bien, inhala, llena pulmones, sal de nuevo desde tu cintura, tocas el techo, date tiempo para estirarte, inhala, inhala, estirando una vez más, toca el techo y exhalando, vamos a la izquierda sin doblar codos, esto es muy importante, sin doblar codos, sin doblar rodillas, empuja continuamente sin parar tus caderas hacia la derecha, sin interrupción, durante toda la postura, empuje, baja y vuelva a sentir esa tremenda sensación de estiramiento, ahora en el lado derecho del cuerpo, es un estiramiento que va de dentro a fuera, de nuevo de huesos a piel y desde la punta de los dedos de tu mano, todas las derechas para los pies, caderas hacia delante, torso atrás, brazo atrás, peso en tus talones, hay que sentir bien tus talones, los dos, cadera derecha hacia delante, y para terminar, hombro izquierdo hacia el espejo, o hacia adelante hacia la pared, abriendo el pecho, empuja y baja, empuja y baja, empuja las caderas, empuja una vez más, y empuja, cama, sube lento, y parate en el centro, ahora vamos a doblar atrás, así que responde así, para que se vea bien el doblamiento hacia atrás, inhala, lo primero deja caer la cabeza atrás, hasta donde llegue, el cuello, con la mirada ayuda, así que mira atrás, brazo atrás inmediatamente, y toda la espalda la vez para doblarse hacia atrás, desde el coxis hasta el cuello, espalda baja, espalda media, espalda hacia atrás, debe tocar la pared de atrás, ese movimiento es hacia atrás, y ahora empuja estómago, caderas y muslos, todo hacia delante, lleva la mirada atrás, la mirada atrás, y mira atrás, cae atrás, vea atrás, vea atrás, vea atrás, mira atrás, cae atrás, acá, lento, muy bien, maría, dobra las rodillas, ahora coloca tus manos en el suelo delante de ti, vamos a hacer un movimiento de caderas de hecha izquierda, para que esta zona de un par esté totalmente suelta, la acabamos de comprimir, entonces con este movimiento de rodillas, las caderas se mueven, y las lumbares se quedan más cómodas, más flexibles, dobla las rodillas, y haga tus talones por abajo, por atrás, pisando los cinco dedos, comproba tus meñiques, tocándose lado a lado, los codos detrás de las piernas, eso es importante durante toda la postura, pero ya no es nuevo, estira, adelante, estira, para estirar tu cuerpo, trata de pegar el estómago, piernas, como sea, dobla incluso más tus rodillas, a ver, pero pegate, que no hay espacio entre tu torso y tus piernas, estómago, piernas, pecho, las rodillas, la cara va pegada a las piernas, por debajo de las rodillas, sin espacio entre torso y piernas, uy, creo que es un sangre, se imagina eso, no hay espacio, pega la frente, pega la frente María, y sigue tirando, hay que tirar para estirar, tira, y exhalando, empuja tus piernas hacia atrás, sensación de dolor detrás de las piernas, vas a notar el estiramiento ahí, rueda hacia adelante, pesa más que los dedos de los pies, exhala, bloquear rodillas, ojos abiertos, bloquear rodillas, dale bloquear tus rodillas, eso, estira, desde la frente, hasta los tobillos, hasta los empeinos, perdón, cae, sube lento, ¿debra todo el día si quieres para subir? ¡Wow! Se entra en calor, lo noto, ¿eh? Eres una estufa. ¡Pero estás anulada! ¡Wow! ¿Estás desolando? ¿Estás desolando? Sí, 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 se lo noto. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! O sea, y subo con esto, ya está, o sea, con la mañana lo haces, y con esto, claro, al final es empezar a preparar el cuerpo para que esté caliente y el yoga tiene que llegar más tarde, ¿eh? O sea, el calor se... Sí, 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 sí. Que viene general a nivel glándulas. Es muy bueno para aliviar la inflamación de los riñones, para pulgarlos, mueves el sistema digestivo, y entonces lo que haces, se dice que es como si finitas la digestión, termina de hacer la bajada de este intestino grueso, eso a nivel de los manos internos, luego también lógicamente ocurre una compresión, cuando te das para atrás, lo que haces es que aprietas el pecho, y entonces el corazón se comprime, la tensión arterial sube, y los pulmones también se aprietan, entonces todo eso hace que sea un regulador de la tensión arterial, todo lo que sea irse para atrás y luego para adelante, es lo que da ese mareo y hace que te regule la tensión arterial, te suba la tensión. Eso a nivel interno. Eso a nivel interno. Por fuera también ocurren cosas. Por fuera también ocurren cosas, un montón de cosas. A nivel músculo espérico... Por ejemplo, la cintura. Ah, bueno, recortas la cintura, una postura que te hace cinturilla. Trabajar los músculos dorsales, trabajar los trapecios, trabajar los homoides, si tienes contracturas en las escápulas, de haber dormido mal y demás, es solamente intentar poner la posición con los brazos estirados, obliga a que tu brazo de la escapula, toda la zona de aquí, se estire hacia... Sí, yo recuerdo que cuando empecé a practicar Bicron, mi medialuna era así. Pero poco a poco y rápidamente, en el fondo. Es decir, de estirar los brazos y al principio... No puedes, no puedes. Pero el calor sí que es verdad que ayuda a que todo vaya más rápido. Y cuando todo va más rápido físicamente, también mentalmente va más rápido. Está rápido también. Bueno, Bicron es un poco higiene mental. Llegas ahí como a la compra, el trabajo, no sé qué, y se te quita la tontería. Bueno, todavía no pasa nada. Si sales de clase y parece que tienes menos problemas, es una cosa que la tienes que probar porque uno no la entiende, yo creo. Sí, porque cualquier cosa sienta bien, hacer el recuerdo sienta bien, pero esto es otro nivel. Es otra... Y luego, que siempre es la misma secuencia, pero ninguna clase es igual. Es una locura. Y de repente te sacas una postura y luego vuelves a hacer los 10, es rarísimo. De repente te encanta una y luego la odias. Sí, sí, sí. Yo he de decir que me daba un montón de miedo a tus clases al principio y decía, ay, Dios mío, es que no me sale nada bien. Baja al agua y tal. Y empecé a ir a tus clases y ahí empecé a mejorar un montón. Bueno, no, gracias por volver porque podría haber sido que... Perdón, no, yo vuelvo, yo vuelvo. Bueno, qué bonito. Así que nada, ha sido un placer y... Y namasté. Y namasté. Y tenéis que ir a barquillos a jugar. Eso, a barquillos, entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!